El incendio en un primer piso de un edificio de dos plantas y bajo en la rampa de SAS en la ciudad movilizó ayer por la noche a dos ambulancias del 061 a los agentes de la policía local y a los bomberos que se trasladaron de inmediato al lugar del siniestro para atender a los posibles heridos. La propietaria del piso incendiado fue inmediatamente atendida por un ataque de nervios y una vecina del segundo piso tuvo que ser auxiliada dentro de la ambulancia por los servicios de emergencia debido a la inhalación de humo. Fueron estas las consecuencias más importantes del incendio, cuyas causas se desconocen pero que generó graves daños en el piso donde se originó además de causar desperfectos por el humo y el agua en las viviendas superiores y adyacentes. El incendio fue detectado pasadas las diez y media de la noche y quedó sofocado en menos de una hora momento en el que los vecinos pudieron entrar a sus casas para ver el estado en que habían quedado aunque la mayoría optó por pasar la noche en casas de familiares y amigos. El inmueble cuenta con cuatro viviendas repartidas en dos pisos.